Hola, mucho gusto, mi nombre es Nathalie, estoy con ustedes de Bogotá y estoy aquí para presentar una canción de Edka. Estas canciones que él nos regala cada día son perfectas, logran tener las palabras para el momento indicado, logran llegar al corazón, logran sacar una gran sonrisa y simplemente son perfectas. Disfrútenla y esto a continuación es Fregutaste de Eduardo Cardosa. Chao. ¿Y qué hacer si el mundo que ahora tengo lo haces? Tú, que ya no hay respuesta sin tu luz y no puedo encontrarme antes sin ningún rastro de tu piel. Lo sé, fue estúpido, no pensar y creer que esto nunca iba a caer. Lo sé, esto terminó, ¿y ahora qué debo hacer si eres todo y que soy yo? Tú eres todo y que soy. Fumando realidad es cuando más me acerco a ti. Tanta debilidad explota y entra el aire nuevo. ¡Ey! Rebotaste en mi piel, la suerte sabe bien. Rebotaste en mi piel, la suerte sabe bien. Rebotaste en mi piel, la suerte sabe bien. Hace tiempo no estoy bien, escucho voces a mi alrededor. Me dicen que las marcas que ahora hay en mi piel son pruebas de que es necesario este dolor para seguir...